Hoy miércoles 7 de noviembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra a Jesús explicando a los que le rodean y a sus discípulos que se necesita para ser su discípulo y él ha puesto todo lo que dice en el ojo del huracán ya que menciona precisamente renunciar completamente a nuestro yo y dice el que quiere más a su padre, a su madre, a sus hijos, sus bienes lo que tiene, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo y une esto de ser su discípulo a algo que parece que no tiene relación y que es, ¿qué harías tú para construir un edificio, una casa? Primero te sientas a calcular los cimientos, lo que te va a costar si tienes el dinero y entonces realizas la obra de lo contrario va a llegar un momento en que no tengas para continuarla o ¿qué le pasa al jefe de un batallón antes de hacer la guerra? de cuántos soldados tiene y cuántos tienen los contrarios para ver si tiene las capacidades para vencer al otro y si no le manda, como dice Jesús, le mandará una enviada de paz para hacer la paz con el enemigo ¿Por qué ha dicho esto el Señor? Porque tenemos que medir qué significa ser discípulo una renuncia total a todos nuestros bienes y no se refiere solamente a los bienes materiales se refiere al bien de la juventud, se refiere al bien de la familia se refiere al bien de quedar bien con los demás, valga la redundancia se refiere al bien de ser el políticamente más agradable o el más diplomático de todos porque ser discípulo de Cristo es verdaderamente una renuncia auténtica al yo en donde lo que sigue es el servicio a los demás dando todo lo que tenemos así es que ser discípulo implica hacer un cálculo un cálculo de tiempo, un cálculo de dinero, un cálculo de esfuerzo un cálculo de si estamos dispuestos estamos dispuestos a dar todo eso incluyendo la vida por el servicio a los demás, por ser el discípulo de Cristo entonces, tomemos la cruz y sigámosle a él un cálculo de Dios entonces, vamos a ver un cálculo de libertad esa es la cruz y sigámosle a él y sigámosle a él con la cruz y sigámosle a él Gracias.